Y tenemos este tema de espectáculos para comentar. Fíjense que Alfonso Herrera tiene un nuevo proyecto y está increíble. Resulta que el actor será el primer latino en interpretar a Batman. No lo vamos a ver con el famoso traje del Caballero de la Noche porque será para un podcast de Spotify. Es decir, solo le vamos a escuchar la voz, pero igual es un trabajo interesante. Batman Desenterrado es el nombre de este podcast, que será un thriller psicológico que comienza con Bruce Wayne trabajando como patólogo forense examinando a las víctimas de un asesino en serie. Suena interesante. Y este programa se va a estrenar en el mes de mayo. Es una franquicia internacional. En México se va a estrenar con la voz de Alfonso Herrera.